Ya estamos de vuelta con un pastel tradicional, orgullosamente mexicano. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Aparte es básico en nuestro recetario, pastel de elote, ¡sí señor! Mucha fibra y mucho delicioso, está padre, ¿no? Solo necesitamos un poco de mantequilla, huevos, leche condensada, harina, polos para unear, bicarbonato, también poquito de queso crema y bueno, elote desgranado, de mazorca, el que ustedes quieran. Del mexicano, del cacahuacincle, no le vayan a poner de lata, ¿eh? No se vale porque aquí el chiste es de que esté bien bonito el granito. Pero, miren, la fibra de los pelitos son maravillosas. La receta es verdaderamente sencilla, vamos a poner aquí en la licuadora los granos del elote, que están crudos, están nada más desgranados. Que ustedes ya pueden ir en el supermercado, lo encuentran ya en paquetitos, ya desgranado. Y si no, con un cuchillito, cuando están suavecitos los elotes, es bien fácil. Cortarlos. Bueno, estén casita, procuren no tirar la mitad de todo lo que yo tiré. Pero bueno, no importa. Vamos a licuarlo. Es muy... Todos los ingredientes, hay que poner todos los ingredientes aquí adentro. Todo, todo, venganos, lo aventamos, lo echamos, lo echamos, todo, 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 todo. Le vamos a poner la mantequilla. Ándale, ¿eh? Mucha mantequilla. Le vamos a poner el queso. Crema. Ok. Uy. Bueno, ya hasta ahorita, ya pónganse a correr, ¿no? Perico. Sí, ¿no? Sí o no, hay que quemar calorías. Ahora sí, póngale los huevos. Venga, uno. Mandé. Para moler. No te entendí, ¿eh, llorón? ¿Estás albureando? No, 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 no. No entendí, de veras no entendí. ¿Alguien me puede explicar después? Gracias, gracias. Bueno, venga, el último huevito, ahí está. Y por último, vamos a... Yo le voy a dar una licuadita, ¿no? A ver si sí licúa. Reviene. Ahí está, está súper bien. Bien, y ahora nada más hay que ponerle todos los polvos. Entonces, lo que voy a hacer... Vamos a poner los polvos, venga. Todos los polvos. Primero lo líquido y luego los polvos. Los polvos son todos los polvos. Harina, polvo para hornear, bicarbonato. Y ya está. Ay, Dios mío. Oye, ¿quién se va a poner a rezar? Pa' que licúe. Pa' que licúe. Perico. No, sí, no. ¿Sí? Ahí va, ahí va, ahí va, ¿eh? Ahí va, ya casi, ¿eh? Ya mero. Ya mero, ¿eh? Ya casi, ¿eh? Mientras... Vamos a quitar de aquí un poco de... ...elotitos que se cayeron solitos, se cayeron, solitos, se cayeron. Y yo ya tengo aquí mi molde. Este es de silicón, entonces, bueno, si no, se puede nomás poner un poquito de mantequilla y harina para enharinar. Su horno, hay que prenderlo a 180 grados. Y esto se va a hornear de 30 a 45 minutos, depende de la altura, depende de la temperatura en donde estén. Porque no es lo mismo cocinar en Cancún, que en el distrito, que en Veracruz. ¿Qué le pasó a Genevieve? Ajá. Ah, los cupcakes de Genevieve no alzaron. Pues no, tenía la receta de otra altura, seguramente. De Miami, claro. Sí, pues sí, y no levantan. Entonces, ahí es ya un poquito también al ojo de buen cubero, ¿no? Ya que tú le sabes a tu horno más o menos cuánto tiempo tarda un pastel y todo. Y entonces, este, ahí le vas haciendo. Bueno, esto lo vamos a meter al horno. Entonces, ya les digo, hay que calcular el tiempo, 180 grados. Y, ¿quieren ver cómo quedó mi pastel? ¿Tengo por ahí el pastel? ¿Sí? ¿O ya se lo comieron? No, Perico, pero córrele, porque ahí vienen todos, ¿eh? Perico, gracias, Perico. Aquí estoy. Perico, ¡muah! Ese periquito. Ya que está nuestro pastel, ¡delote! ¿Quién dijo yo? Le ponemos tantita azúcar, azúcar, glas, ¿no? No, vean. Ahí está. ¿Pueden ver o no pueden ver? Anda, anda, pero no me hagas close, me avisas, ¿eh? Ahí te va, espérate, espérate, ya casi, ya casi. Una cucharita. Y le vamos a poner azúcar, glas, para decorar. Espérame tantito. Ahí estoy, ahí estoy. Entonces, vamos a ir poniendo el azúcar, glas. ¡Ande, ande!